Cinco hombres, cinco nada más. Uno, dos, tres, faltan dos. Sí, no, ahí no va. Bien. Señor Beliscaqueda, si fueron tan amables. Tienen que hacer honor, ¿eh? ¿Alguien más? A ver, somos cinco. Ok, el más chiquito al medio, perfecto. Ok, ahora, tienen que abrazarse muy fuerte. Agárrense de la cintura. Bien apretaditos. Izquierda. Derecha, 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 izquierda. y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ichinomaki, en Golden Week, donde nuestra embajada también hizo una, trabajé de voluntario, recogí lodo, removí lodo en restaurantes, en edificios, fue una experiencia muy difícil, pero fue muy linda porque encontrarme con cada uno de esos dueños de esos edificios y propiedades y ver un diplomático tratando de, recogiendo lodo y me quedo en un, o sea, no se lo esperaba. Fue una experiencia muy bonita, ellos, no tienes idea, o sea, el nivel de agradecimiento de estas personas japonesas porque un diplomático estaba de voluntario allí y después de eso tuvimos la oportunidad de llegar a un centro de evacuación donde el día del niño repartimos juguetes de Panamá y dulces de Panamá y también tuvimos la oportunidad de repartir café de Panamá que hacía frío todavía y la gente llegaba por el aroma del café panameño que es bueno, el café nuestro en general es muy bueno. Pero el café de Panamá es definitivamente que es mucho más bueno, ¿no? Fue en el país de los colombianos, pero bueno. Y de los otros que, de los otros que produce el café, pero, pero no, definitivamente que fue una, o sea, que nuestra visibilidad, que seamos visibles ante Japón, de que como latinoamericanos estamos ayudando, eso es muy importante. Y creo que este evento de hoy, con México, con Perú, con Colombia, con Nicaragua, o sea, la verdad que hace una iniciativa increíble, fabulosa. Lo felicito a todos, a los organizadores, porque han hecho una labor extraordinaria y han unido mucho a la comunidad también, la han traído juntas y estoy muy contento de realmente estar aquí hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.